¿A dónde me lleva, Picarón? A mi departamento de soltero. Será a su departamento de adultero. Álvaro. ¿Sí? ¿No le importaría que fuéramos a otro sitio? ¿A dónde? A un hotel. ¿De acuerdo? ¿Alguno de la zona rosa? No, alguno de la zona roja. ¿Cómo dijo? Sí, Álvaro, estoy cansada de lujos, de grandes residencias, de que me traten como a una dama. Lléveme a un hotelucho de lo peor, de los bajos fondos, donde se lleva a las mujeres más tiradas. Señora. No, por favor, no me llames, señora, y trátame de tú. Quiero sentirme humillada, dejada, prostituida, quiero... Ya cállate o te parto el hocico. ¡Ah! Oh, gracias, gracias, querido amigo. Un cuarto, por favor. ¿Para un rato o dormitorio? ¿Para un rato? Voy. Yo con una vieja así, lo agarraba para toda la noche. Oh, gracias. Las que te sobran. Ay, 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 ya me robaron el chicle. ¿Qué le debo? Tiete pesos. El número dos, allá arriba en el pasillo. ¿La llave? No hay. Denle una patada a la puerta. ¿Cómo que no hay? ¿Y esas? Son balines. No las exige turismo. Ah. ¿Y si entra alguien? Pues ni modo. ¿A poco por siete pesos quería el Hilton? Bah. Vamos. Qué buena estás, mamacita. Sí, da. Sí, da. Sí, da. Precioso Fascinante Nunca había visto nada tan mugroso en mi vida Estoy encantada ¿Y yo? Trátame mal ¿Quieres que te lleve a un cuarto peor que este? Quiero que me pegues ¿Seguro? Pégame Gracias De nada Ahora insultame Bueno Eres una mujer cualquiera Una mujer de la calle Y de las más baratas Cochina Cochina pérdida Callejera Granada Mujer del puerto Me siento una basura Y lo eres ¿Verdad que luego me darás 50 pesos para sentirme pagada? 20, no vales más Ay, te adoro Ni 20 ni nada Me vas a pagar tú que para eso soy tu hombre Mujer del puerto 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 Gracias.